Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa Árabe. Es un placer, especialmente, hoy contar con la presencia del embajador de Francia. Muchas gracias, embajador. Embajadora, muchas gracias por estar con nosotros. Y habernos reunido en Casa Árabe también con una nutrida representación de la comunidad judía de España, de Madrid. Buena parte de ella nacida en el mundo árabe. Como siempre está la Casa de los Árabes, naturalmente, y con independencia de las diferencias políticas que pueda haber entre ciertos países, como saben, la política española sería que israelíes y palestinos pudieran convivir en dos países vecinos, frontera con frontera, y en una convivencia armónica. Eso sería nuestro deseo. Bienvenidos todos, bienvenidos mis queridos amigos árabes. Hoy tenemos el placer de presentar un acto, las tres casas, porque estamos iniciando Casa Separat, Casa Velázquez y Casa Árabe, conjuntamente un acto en el que van a intervenir tres destacados escritores. El escritor de origen iraquí, Bagdadí, concretamente, Muslim al-Ramli, que vive en España desde hace ya largos años, desde el año 95, si no me equivoco. El conocido escritor francés, de origen marroquí, Pierre Gasoulin, a quien todos ustedes conocen y seguro que habrán leído. Y también el muy conocido académico y escritor español, Antonio Muñoz Molina, un agudo crítico de la realidad española. El motivo que nos ha reunido aquí es hablar bajo el título de imaginarios transnacionales en la literatura contemporánea de lo que es la migración, de lo que es la vivencia en distintos países, personas que nacen en un país y tienen por un motivo u otro que desplazarse a convivir, a vivir en otro país. Es una realidad hoy día cada vez más frecuente, como saben, en este mundo globalizado, en que todos somos cada vez vecinos más cercanos y compartimos experiencias y culturas distintas. Yo creo que es algo que a todos nos enriquece y, sobre todo, es el destino de nuestro mundo, de nuestro planeta y una realidad con la que tenemos que convivir felizmente y que aprovechar. Sin más, no quiero distraerles de lo que va a ser el acto principal. Paso la palabra a Miguel de Lucas, director de Centro Sefarad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Es un verdadero placer estar aquí acompañándote. Hemos empezado ya de una manera intensa esta actividad esta mañana en el Centro Sefarad. Ha habido ya una serie de conferencias, de grupos de trabajo y la verdad es que esta es una iniciativa fantástica. Como decíamos, somos miembros de la red de casas y hemos metido a casa de Velázquez dentro de la red de casas de la diplomacia pública española. Espero que el embajador no le moleste. Pero es un verdadero placer crear estos vínculos de una intensidad tal, aparte que es sobre temáticas que nos unen a todos y, como decía Pedro, que construyen en pro del diálogo y del encuentro entre religiones y entre civilizaciones. Yo, digamos, en la rama que más me toca, que es la rama sefardí, quiero retomar aquí unas palabras que he dicho esta mañana y que no son mías, son de su majestad el rey Felipe VI, que en el acto de presentación de la ley de nacionalidad para sefardíes originarios de España, que tuvo lugar en noviembre de 2015, bueno, fue un discurso intenso, pero sobre todo hizo un llamamiento, que yo creo que ya es un llamamiento muy conocido en todo el mundo judío, especialmente en el mundo sefardí, cuando su majestad el rey dijo cuánto os hemos echado de menos, que yo creo que es una reflexión respecto a una idea que es cuántas oportunidades históricas España perdió por haber expulsado a los judíos, porque los judíos no estaban en su territorio, cosa que podemos también aplicar a otras comunidades que también fueron expulsadas. España era en su origen una nación, un concepto político plural y desgraciadamente fue empobrecido en un momento de nuestra historia. Entonces, recuperar esas identidades variadas, plurales y además identidades muchas veces mestizas es muy importante para todos nosotros y yo creo que es lo que estamos haciendo aquí, poner en valor lo que es el diálogo entre culturas, entre religiones y entre identidades. Con lo cual, muchísimas gracias a Casas del Árabe por acogernos hoy y a Casa de Velázquez por esta maravillosa iniciativa. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Son unas palabras nada más. Primero para agradecer, desde luego, a Casas del Árabe de acogernos aquí. Para nosotros, la Casa de Velázquez ya es una colaboración bien instalada. Creo que la tercera o la cuarta vez organizamos ese tipo de actividad aquí en este salón. Muchas gracias por acogernos. Quiero señalar que para nosotros este tipo de mesa redonda se inscribe dentro de una estrategia, digamos, que tenemos muy clara en la Casa de Velázquez. Estas mesas redondas que organizamos aquí o en otros lugares, para que se den una idea, a lo largo del año académico, organizaremos aquí en Madrid, pero en otros lugares, en Barcelona y en Nantes también, siete mesas redondas de este mismo tipo. Son sistemáticamente mesas redondas que prolongan actos más académicos y en los cuales acude un público más limitado, obviamente. Pero consideramos que la investigación es un trabajo, desde luego, que se hace solo con un equipo o con gente reducida, que comparten las mismas inquietudes y hay un tiempo para eso, los coloquios sirven para ello. Pero consideramos también que la investigación tiene que revertir en la sociedad que la produce. Y de eso, las mesas redondas que organizamos tienen esa vocación. Pretendemos, desde luego, que las reflexiones que han sido desarrolladas por los investigadores en los temas que desarrollan, pues que puedan compartirlos con la sociedad que contribuye a producir esta investigación. Y ese es el papel de esas mesas redondas que organizamos. Y la de este día, me parece que dentro de esa estrategia nuestra, es bastante excepcional. Es bastante excepcional porque, desde luego, hemos convocado y han aceptado participar escritores de primer nivel. Así que les agradezco mucho a los tres que hayan aceptado compartir con vosotros las reflexiones que van a tener sobre el papel de la literatura dentro de los imaginarios transnacionales. Entonces, cómo se escribe la cuestión del exilio, de la memoria, del lugar que se ha abandonado y esas cosas. Así que muchas gracias a los tres, pues, por haber aceptado esta administración. Pero muchas gracias también al moderador, moderador que, Abraham Bengio, que, de cierta forma, al venir aquí a Madrid, está en su casa, ya que ha sido parte de su carrera profesional, la ha desarrollado aquí en Madrid, ha sido director del Instituto Francés en Madrid. Así que muchas gracias a Abraham Bengio por aceptar, pues, moderar esa mesa redonda. Y ya, sin más, yo creo que lo mejor es dar la palabra a los escritores. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a Bet el Arabi, la Casa Árabe, de acogernos aquí en su sede. Bueno, España siempre ha sido símbolo de diversidad. No hay más que pensar en la convivencia del andaluz. Pero también signo de un lugar de homogeneidad forzada. La reconquista, las expulsiones, Santiago y Sierra España. Ha sido un país de ideas muy reaccionarias y también de ideas liberales, en tiempos de los afrancesados, pero no únicamente ellos, claro. Ha sido un país de emigración hacia Francia, Alemania, Bélgica, recientemente. Y es hoy un país de inmigración. Es un país cuya unidad étnica, lingüística, política, siempre ha sido objeto de debates, de luchas, incluso de guerras. Entonces, es interesante preguntarnos lo que la literatura contemporánea puede decirnos de esos imaginarios transnacionales generados por los movimientos migratorios. En otros términos, ¿cómo contribuye la literatura en la construcción identitaria de un país como España? Y para reflexionar sobre estos temas, tenemos el gran placer de contar con la presencia de tres ponentes que les voy a presentar por orden alfabético, para no ofender a nadie. Entonces, primero está Muxin al-Ramli, que es escritor, poeta, traductor, periodista, nacido en Irak, que vive en España, como ya lo hemos oído desde 1995, que escribe en árabe y en español, que es actualmente profesor en St. Louis University en Madrid. Es doctor en filología española por la Autónoma de Madrid, con una tesis sobre las huellas de la cultura islámica en el Quijote. Lázima que el Quijote no sea literatura contemporánea, porque me hubiera gustado interrogarte sobre la tesis. Lo es, bueno, sí, Borges pensaba que sí, entonces. Es coeditor de la revista cultural Al-Wah, tradujo al árabe varios clásicos españoles y al español varios autores, sobre todo poetas iraquíes contemporáneos, y entre sus novelas se puede citar Migajas esparcidas, que fue mejor obra árabe traducida en Estados Unidos en el 2002, Hojas lejanas del tigris, Las felices noches del bombardeo, Dedos de Dátiles, Adiós Primos y The President's Gardens. Lo digo en inglés porque creo que aún no está traducido en castellano. Luego está Pierre Asoulin, que es periodista y escritor, nacido en Casablanca. Ha dirigido las dos principales revistas literarias francesas, las revistas Lire y Le Magasin Littéraire. Anima desde hace 13 años un blog literario, La République des Livres. Es miembro de la Academia Goncourt, o sea, es uno de los que atribuye el premio Goncourt cada año, en Francia. Ha publicado unos 30 libros, entre los cuales destacan, primero, las biografías, muchas biografías como las de Gastón Gallimard, las de Hergé, el autor de Tintín, las de Los Camondos, la famosa dinastía separdí de Los Camondos, las de Simenon, el autor de novelas policíacas, Simenon. Es autor de novelas como La cliente, Double vie, Vie de Job, y acaba de publicar un, no sé cómo le llamaríamos, novela, bueno, novela, que se llama Retour a Separat, Regreso a Separat, o Retorno a Separat, en la que desarrolla una reflexión sobre la identidad en base a su experiencia para adquirir la nacionalidad española, en el marco de la reciente ley de la que ya se habló aquí, la ley de 2015, de concepción de nacionalidad a separdíes originarios de España. Y, por fin, Antonio Muñoz Molina. Es un poco ridículo que venga yo, pretenda yo venir de Francia a presentarles a Antonio Muñoz Molina, pero bueno, es la regla del juego. Decirles que es escritor y periodista, nacido en Úbeda, que es miembro de la Real Academia Española, que ha residido varios años en Nueva York, donde dirigió el Instituto Cervantes hasta el año 2006, ha sido visiting professor en varias universidades estadounidenses, cursó estudios de historia del arte y de periodismo. Es premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2013, y entre sus múltiples, muy numerosas novelas, está El invierno en Lisboa, premio de la narrativa española, El jinete polaco, premio Planeta, Beltenebros, y no puedo no mencionar, claro, Asefarad, premio Albert Benveniste de la Sorbona, y creo que ya ha salido un andar solitario entre la gente, está saliendo, va a salir un andar solitario entre la gente, todos han reconocido el verso de Quevedo, claro. Entonces, los tres me han pedido que les evite lo que llamamos en francés les tunnels, los túneles, o sea, que cada uno se exprese durante media hora, porque puede resultar muy aburrido, primero para él mismo y eventualmente para el público, y que sea esto una conversación, pues vamos a intentar que sea una conversación. Yo tenía una primera pregunta que va dirigida a los tres, responderán en el orden que quieran y como lo... Es una pregunta que es un poco una metedura de pata, por lo menos para empezar, pero creo que puede ser útil para el deshielo de las cosas. Yo me gustaría saber cuál es su opinión a los tres respecto a la ley de 2015, la ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. ¿Qué piensan? Un escritor francés, un escritor español, un escritor iraquí exiliado aquí en Madrid, de esa ley, siéntase claro, muy libres de contestar como quieran, ¿cuáles son los objetivos de esa ley? ¿Es normal que solo los sefardíes se puedan acoger a ella? ¿Qué pasa con los descendientes de los moriscos? Es un tema muy diferente, pero bueno, lo planteo. ¿Qué pasa con los descendientes de los moriscos? ¿Qué impacto puede tener esta ley en España? ¿Qué impacto puede tener entre los judíos, entre el pueblo judío en el mundo entero, los que se atengan a ella o que hayan oído hablar de ella? En fin, es un tema un poco... no sé quién quiere empezar. Bueno, pues tío, muy bien. Discúlpame, pero mi francés es mejor que mi español y quiero ser muy específico. Solo voy a hablar en francés. Abraham, hay un problema, es que la mesa no es redonda. Otro problema es que tocas de inmediato. Lo que duele, metes el dedo en la llaga. Sí. Bien, bien, mejor. Esta ley, evidentemente la encuentro muy positiva. Para mí es algo simbólico ante todo. Evidentemente, tiene un impacto real, directo, material, diría, puesto que aborda dos categorías de sefardis. Una que tiene un interés personal inmediato para convertirse en español. Pienso, por ejemplo, en israelíes que quieren estudiar o trabajar en España o en Europa y que no quieren, bueno, un problema de visado, prefieren un pasaporte europeo y son descendientes, por supuesto, de sefardis. Pienso también en latinoamericanos y en concreto venezolanos que viven en un país muy difícil, casi invivible, pero también piensan argentinos y en otros que quieren vivir en España y que, bueno, les interesa. Es la primera categoría, perfectamente respetable. Luego hay otra categoría que interesa a esta ley, que es la de los sefardis, por ejemplo, franceses. Creo que de la diáspora sefardí son los más numerosos. Para ellos es sobre todo simbólico, porque tienen un pasaporte europeo, la cualidad de españoles ya la llevan en ellos. Hablo de los sefardis, que tienen una identidad sefardí profunda desde hace tiempo, alimentada, mantenida desde hace cinco siglos, y cinco siglos son muchos. Por lo tanto, no es solo nostalgia o folclore. En la cultura también está la cocina, canciones, y sobre todo y ante todo la lengua. Y creo que personas que han conservado la lengua durante tanto tiempo, y cinco siglos son muchos, el ver y el escuchar al rey pronunciar este discurso y hablar de un error histórico, el de la expulsión, y decir, pronunciar esa frase, que tiene un sentido político y conmueve. ¿Cómo os hemos echado de menos? Realmente yo creo que es muy valeroso, por su parte. Y visto que es simbólico, lo he tomado como un simbólico. Por lo tanto, si hay sefardis que piden la nacionalidad española, es sencillamente porque la administración española tiene ese punto común con la administración francesa, que es kafkiana, y que puede requerir mucho tiempo para reunir papeles. Y cuando se han reunido todos, no ha terminado la cuestión. Bueno, parecería un viacrucis, aunque puede parecer de mal gusto, pero digamos que es el recorrido del combatiente. Es más bien eso, es más bien algo simbólico, afectivo, pero puedo entender y he visto personas que son muy ancianas, que viven en Argentina, y que siempre han soñado terminar sus días como españoles en la tierra de sus ancestros. Y creo que la ley fue enmendada para efectivamente no solo que no solo sea esas personas muy ancianas que no tienen internet el acelerar el proceso, 70 años, bueno, 70 años no es anciano. Eso es lo que quería decir en breve. Primero, gracias por venir y por este tema que es tema de hoy en día, en general, este tema, porque nosotros el siglo XXI es de migrantes, generalmente, como decía Carlos Fuentes, decía, es el siglo de los inmigrantes, incluso reclamó de que se hace en la UNO una organización que pertenece a eso, porque casi más que la mitad del mundo ahora son mezcla e inmigrantes. Entonces, es un tema muy interesante. El tema de la ley es muy bueno, cualquier ley que acoge y que hace justicia, bienvenido. Pero como las leyes se han hecho para hacer justicia, tienen que ser justas de verdad. Y como has mencionado, debería mirar también a los moriscos. Tengo muchos amigos argentinos que están contentos con esta ley, aunque ya no les hace falta, pero para su familia, para su raíz, para su identidad, están contentos. Mientras tengo amigos moriscos en Túnez, en Marruecos y en Argelia, sufren esto. Relacionado con este tema, en el inicio, creo que de la década de los años 90, la mayoría de los intelectuales árabes hemos mandado una carta con cientos y miles de firmas al rey para pedir perdón por la Inquisición. Y era un acto en la fundación de las tres culturas en Andalucía, en el mismo acto, el rey Juan Carlos pidió perdón a los judíos, pero a los musulmanes no. Pocos años después, en Portugal, lo han hecho. Han pedido perdón oficialmente por la Inquisición. esto creo que es cualquier ley que se va por ahí, por la justicia, para cerrar heridas históricas, sean o recientes, es bueno. Pero una ley tiene que ser más justa aún. Estoy de acuerdo con el señor Azulín en la parte simbólica, sobre todo. Yo en Estados Unidos hay muchos en Estados Unidos hay muchos cefardíes, muchas personas de origen cefardí. En Nueva York, concretamente, donde yo he vivido mucho tiempo y donde he tenido mucha relación con ellos. Y mis amigos de origen cefardí, hay gente que son supervivientes de Salónica, del gueto de Salónica, gente que tiene por una parte una relación muy limitada con lo español, es decir, que en muchos casos no hablan español y que en muchos casos conservan del judío español, conservan, por ejemplo, refranes, sobre todo, pero que tienen una relación emocional muy profunda con España. Es así. Entonces, eso para observarlo, para un español, observarlo es una lección, es una lección muy importante, es una lección política también. ahí está el valor sentimental que es importante, es decir, a mí me parece, tengo un amigo que acaba de cumplir 70 años, un amigo en Nueva York que acaba de cumplir 70 años y que está contentísimo porque eso le simplifica mucho el proceso. Y este hombre ha vivido siempre en Brooklyn, es de familia trabajadora, sus padres sus padres vinieron de Turquía, ¿no? Y él es un artista que hace grabados basándose en refranes judoespañoles, muchos de los cuales hemos comprobado que se parecen mucho con los de España. Y su relación sobre todo es sentimental. Y eso me parece muy bien. Luego hay otra cuestión que es para un español la importancia política, es decir, el simbolismo para un ciudadano español adquiere un carácter político muy importante porque nuestro país se ha amputado de partes fundamentales, la parte judía y la parte morisca, como se ha dicho aquí, y esa amputación ha sido el principio de otras amputaciones que han venido después, ¿no? ha creado como un patrón de expulsiones. Yo muchas veces pienso ¿por qué me he sentido atraído hacia el mundo de los expulsados de mi país? Pues no porque yo conociera, cuando yo era niño no había posibilidad de conocer no ya a un judío ni a un musulmán, no había posibilidad de conocer casi a alguien que fuera del pueblo de al lado porque vivíamos un mundo muy muy aislado, ¿no? Entonces se hablaba de había prejuicios antijudíos y antimusulmanes pero no había judíos ni musulmanes, ¿no? Entonces tú te dabas cuenta cuando te hacías mayor te dabas cuenta de dos cosas, una que mucha gente de la clase social a la que tú pertenecías tenía que irse, estaba destinada al exilio, que era la gente que emigraba a trabajar en Francia, en Alemania, en otras zonas de España, entonces que un ciudadano como tú podía convertirse también en un exiliado. Y en segundo lugar, cuando empezabas a adquirir conciencia política y conciencia literaria, por así decirlo, descubrías que la mayor parte de las personas que te parecían admirables habían sido expulsadas. Es decir, descubrías que por las circunstancias de tu país tu linaje era el de los expulsados. Eran los liberales expulsados en el siglo XIX, eran los republicanos expulsados en el siglo XX, entonces eso te creaba el hecho de ser español demócrata automáticamente te ponía una marca que decía usted puede ser expulsado porque había una cosa en la época de Franco, en la época que yo me eduqué de niño, que era lo que se llamaba la anti-España. Es decir, eran los comunistas, republicanos, todo eso, no eran españoles, eran anti-españoles. Entonces, tú, si tú desarrollabas tu conciencia crítica, tu destino era la expulsión. Entonces, eso te crea esa empatía hacia los expulsados. Entonces, para mí, eso tiene un valor político sustantivo. Es como un decir, es como un querer corregir hasta cierto punto, corregir de manera práctica, corregir, sobre todo, de manera simbólica y política, deficiencias que han impedido durante mucho tiempo el pleno desarrollo de la vida española. Ahí, efectivamente, está la cuestión de los moriscos. cuando nosotros leemos en el Quijote el tan celebrado encuentro de Sancho con su vecino Ricote, dice, donde quiera que vamos lloramos por España, que al fin y al cabo es nuestra patria natural. no es un extranjero que lo han echado, no es un extranjero, es alguien que había nacido allí. Entonces, eso, para un ciudadano español, creo que tiene un valor afirmativo práctico. es decir, no se trata solo de algo muy dudoso que me parece a mí que es decir querer corregir el pasado, ¿no? No, se trata de querer tomar medidas políticas y simbólicas que sirven para el presente y que sirven como para una convivencia práctica y democrática, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos hace unos años una exposición extraordinaria en la Biblioteca Nacional, probablemente usted la vio, sobre la huella morisca en España, ¿no? Y era emocionante ver los libros que se habían conservado envueltos en trapos y con pedazos de sal para que la humedad no los destruyera, ¿no? Los libros en los coranes, los libros en árabe, ¿no? Entonces, dices, el hecho de la expulsión no es algo específicamente español, por otra parte, es decir, las sociedades premodernas o modernas buscaban la hegemonía religiosa fuera como fuera. Pero es un hecho que, a diferencia de otros países, a España le ha afectado porque España no ha sido una sociedad pluralista hasta hace muy poco. Entonces, para nosotros, tiene, para Francia, por ejemplo, tiene, bueno, Francia tiene también los suyos, ahora que lo pienso. Sí, bien, entonces, ahí no voy a decir nada, pero bueno, quiero decir, para no extendernos, para nosotros el valor simbólico que es importantísimo y lo digo, lo digo con plena convicción, es decir, para mí, encontrarme un amigo en Nueva York, que no ha estado nunca en España, que me diga, voy a tener pasaporte, a este amigo no le hace ninguna falta el pasaporte, pero eso para él tiene una restitución, es un sentido de restitución poderosísimo. Me gustaría que también lo pudieran tener un descendiente de moriscos, ¿no? Y, insisto, para nosotros, como ciudadanos, para la construcción del pluralismo democrático en nuestro país, me parece una cosa sustantiva. Creo que Pierre Azoulin quería añadir algo. Sí, yo quería ir más lejos sobre lo que hemos dicho. Más allá de lo que dicen nuestros dos invitados, y lo encuentro muy interesante, tengo que confesar que hay algo que me molesta un poco, cuando se ponen al mismo plano las dos expulsiones, por el hecho de que sean expulsiones, sí, es el mismo nombre, expulsión, pero no es lo mismo. Y por eso puedo entender que la ley solo tenga que ver con los sefardís, aunque entiendo la legitimidad morisca. Bien, son tres aspectos. Primero, el bello libro de Antonio Muñoz Malina que se titula Sefarad. No es sobre los sefardís, contrariamente a lo que se podría quedar, es sobre el exilio. Sefarad, para el señor Muñoz Molina, es un sinónimo de exilio, pero no tituló su libro Moriscos. No es por azar, al menos para mí, tal y como yo lo leí. Lo segundo, esta historia me volvía, me taladraba la mente porque me recordaba el debate de 1871-72 cuando en la asamblea francesa se debatió la ciudadanía para los judíos argelinos para que se convirtiesen en franceses. Para algunos, la guerra de Argelia empieza en ese momento. Es decir, en 1871, perdón, corrijo la fecha, ¿por qué hacer de ellos ciudadanos? Me ha recordado ese debate. 1871, efectivamente. Y volviendo a ello, busqué un poco, indagué en los libros, por supuesto, pero ante mis amigos marroquíes, puesto que yo estoy muy cercano a Marruecos, nací en Marruecos, y amigos argelinos, intelectuales, escritores, como Abdel Fattah, Kirito, Benjeloun, Ophardaroui y otros. Y lo que me dijeron, lo primero que me dijeron es que no hay nostalgia de España como existe entre los sefardíes. Entre los moriscos no es así. Yo digo lo que me dicen, pero no lo conozco suficiente, que no hay esta nostalgia. No se ven ni en la cultura, ni en las tradiciones, desde hace cinco siglos, cinco siglos, que es mucho tiempo. Y me dicen, además, tampoco hay esa obsesión de la lengua española. El viejo castellano, que se llama Haketia o Magoque, yudésmo en Turquía, pero trufado de palabras locales, y bueno, es el viejo castellano. Ha seguido existiendo, transmitido generación tras generación durante tanto tiempo. ¿Existe ese mismo amor por la lengua española entre los moriscos? Me dijeron no. Y les pregunté. Pero entonces, esa nostalgia por España no existe para nadie. Yo he visitado la Alhambra en Granada y me mezclé con grupos de turistas árabes a propósito. Y había una señora que estaba ahí con sus nietos, venía del Magreb a todas luces, lo digo por como sonaba el dialecto, y tenía un inmenso orgullo mostrando a sus nietos no solo la belleza, sino toda la cultura que escondía en esos muros y les descifraba. Por eso me interesaban las caligrafías inscritas en los muros de la Alhambra. Y sentí algo. Mis colegas, escritores, filósofos a los que les planteé la pregunta me dijeron bueno, pues no hay. Les dije no existe nostalgia. Me dijeron en el mundo árabe la auténtica nostalgia, nostalgia activa de la España de antaño la encontramos en los discursos de la Jihad. Es decir, como una voluntad de reconquista, de reinstalarse con un califato en Córdoba, en Granada o en otro lugar de forma no pacífica desde luego. No nos hagamos películas. Así que si esa es la nostalgia pues madre mía. Bueno, eso me chocó mucho y me bastó. Pero para hacer mi libro releí los debates que hubo hace dos años y medio en las cortes con la ley. Y había casi una unanimidad ante esta ley frente a los sefardís. Solo hubo dos diputados uno de extrema izquierda y un comunista que plantearon la siguiente pregunta ¿y por qué no los árabes? ¿Por qué únicamente los judíos? Y el ministro de Justicia a la sazón el señor Gallardón asiento tomó la palabra y respondió enséñenme países grupos donde efectivamente exista esa nostalgia por España ese culto a la lengua y les responderé pero como creo que no los encontrarán nos quedaremos aquí. Y es lo que ocurrió y finalmente la ley se votó por unanimidad. Por eso entiendo las reacciones que consisten en pedir o en decir por qué unos y no otros y al mismo tiempo entiendo personalmente que se pueda distinguir ambos grupos porque son dos expulsiones diferentes. Recuerdo aún así que el estatus de los judíos en la Edad Media no era exactamente el mismo que el de los árabos musulmanes puesto que los judíos estaban ahí desde siempre pero nunca conquistaron España. No hubo guerra no hubo batalla no hubo malos recuerdos pues también puede haber malos recuerdos los malos recuerdos de los sefardis en España son los progroms las masacres pero también está la convivencia la cultura la amistad y todo lo que pudo haber de positivo no es la misma vivencia de España por eso poner al mismo nivel ambas expulsiones me molesta siempre un poco. La última intervención de Pierre Azurín no me lo esperaba pero es una transición perfecta para la primera pregunta que quería hacerle yo a Mocin Ramli yo quería preguntarle un sefardí que visita España después de cinco siglos no va a encontrar gran cosa prácticamente nada dos sinagogas en Toledo una en Córdoba poca cosa más realmente poca cosa más un árabe que visita España los mismos siglos después reconoce por todas partes su arquitectura su astronomía muy a menudo su música y tantísimas palabras en el léxico español que vienen del árabe en el léxico castellano incluso resulta algo como diría Freud unheimlich una especie de cosa extraña e inquietante a la vez cuando se es supongo cuando se es árabe y se visita España de reconocer algo que es a la vez tan próximo y tan alejado entonces mi pregunta era existe justamente una nostalgia del andaluz en la literatura árabe no ya en términos de reconquista yihadista eso es otra cosa supongo que en ese tema estaríamos todos de acuerdo para decir que bueno ya Andalucía es una provincia española no volverá a ser califado bueno en fin no hablo de eso hablo de una nostalgia literaria de una nostalgia psicológica efectivamente y en mi respuesta viene también la respuesta a mi compañero porque su comentario también ha sido injusto igual que la ley porque no pasa ningún año que no tenemos al mínimo tres novelas sobre los moriscos y tu propio amigo seguro que lo conoces el gran escritor Wasin el Arad es hijo de los moriscos si te vas a su casa en Argelia vas todo el estilo moriscos y ha escrito novelas sobre el tema y todavía la ha dejado su abuela la llave de la casa en Andalucía entonces si existe de que los yihadistas los islamistas tienen su batalla los sufrimos nosotros primeros ahora hoy en día mi pueblo personal está debajo de Daesh todavía hay guerra mi familia está expulsada por Daesh entonces esto es en contra de todos no en contra de España no en contra de todos de Roma del Vaticano en contra de la humanidad y nosotros pagamos el precio primero ahora en el campo de la literatura sí hay mucho nostalgia no soy yo soy de Irak y son muy lejanos no como el marroquí el argelino o al tunicino incluso al damasquino pero existe lo conocemos bien el tema y tenemos mucha cercanía y cariño con los españoles por la historia y por lo que mucho que nos une de hecho por ejemplo en la guerra en la invasión americana en el 2003 cuando participó España mi gente me llama de ahí dicen ¿por qué los primos españoles se meten en el mismo saco de los americanos? no por los tres soldados españoles que tenemos miedo pero es una pena o herida sentimental tres soldados ahí en Irak no pintan nada cuando era el ejército era aquí un millón de soldados entonces por este afecto me dicen dile a nuestros primos españoles que salen del mismo saco de los americanos entonces sí siempre en lo árabe lo islámico en la literatura en la memoria hay cercanías y yo digo siempre siempre España puede ser el mejor puente entre todos América Latina Europa y África y todo al nivel personal yo salí en los años 90 donde todos los la mayoría de los países quedan refugiados y asilo político a los iraquíes porque hemos huido de la dictadura la mayoría de mis amigos se han ido a Holanda a Alemania a Dinamarca a Suiza y a París yo vine aquí porque he leído demasiado literatura española demasiado empezando desde del Quijote de hecho hice mi tesis sobre el Quijote y efectivamente buscando las huellas islámicas fui por este tema aunque mis profesores me han dicho ¿qué vas a escribir? ¿qué vas a traer de novedad? sobre un libro que está escrito unos ensayos sobre él más que medio millón y durante cuatro siglos he dicho intento porque tengo otras fuentes que son árabes que no están leídos porque la mayoría de los estudios están escritos por los alemanes ingleses y así ha empezado la fama del Quijote entonces efectivamente ha podido sacar mucho en mi caso como en el campo literario hay otros campos que vienen también arqueología historia tradiciones comida también vienen a ver eso no de la manera de volver como lo dicen los jihadíes sino por estar abiertos por poder ver la casa de mi abuelo por poder escribir novela de hecho un amigo mío acaba de sacar una novela también sobre los moriscos y está en la lista larga del Bócar árabe entonces sí existe en la literatura gracias una pregunta a Pierre Azulín es curioso que todos los temas se van entrelazando en realidad yo creía que las preguntas iban a ser muy disparatadas y se unen entre ellas si la literatura muy a menudo es una especie de metáfora del exilio que volveremos sobre ese tema con Antonio Muñoz Molina la literatura judía y sobre todo la literatura sefardí sería metáfora del exilio a la potencia tres al cubo se dice al cubo en español bueno al cubo porque el caso de los seferís es muy raro son sufren primero del exilio primero la diáspora el exilio de Tierra Santa de Jerusalén luego sufren del exilio de España saben que la leyenda dice que los judíos fueron expulsados de España el 9 de Abel o sea el mismo día en que se destruyeron los dos templos de Jerusalén que no es verdad si miran el calendario fue varios días después pero el hecho de que hayan inventado ese mito era como para decir que la expulsión de España era tan dolorosa como la expulsión del emperador Tito el general en su tiempo y luego los seferdíes los que se fueron a Turquía los que se vinieron al norte de Marruecos pues tuvieron que dejar estos muy recientemente estos países los Balcanes el norte de Marruecos y sufren también de ese destierro sufren eso como un exilio el exilio de Constantinopla Istambul de Esmirna o de Salónica o de Tánger o de Tetuán etcétera digo que que el seferdita es un exiliado al cubo y yo te pregunto Pierre tú qué tipo de exiliado eres cómo te sientes frente a ese concepto del exilio siendo tú un escritor francés instalado consagrado en fin es simplemente que son dos cosas primero para mí el exilio es bueno soy francés pero mi identidad es múltiple mi proyecto de libro partió no del discurso de Felipe VI sino de un discurso de Nicolas Sarkozy hace tiempo cuando era presidente y que lanzaba un ministerio de la identidad nacional y eso bueno pues impulsó un debate muy interesante en Francia pero fue muy tenso porque asoció identidad y nacionalidad y eso bueno un buen problema porque estábamos hablando de nacionalismo y en mi caso bueno y mucha gente quiere saber cuál es su identidad entonces había una respuesta de tipo nacionalista entonces mi identidad es plural y es lo que intento hacer entender en estas mesas redondas podemos tener una identidad múltiple plural incluso cosmopolita por supuesto y es el caso de muchísimos franceses la diócesis de París es la más cosmopolita de Francia hay muy pocos parisinos que son parisinos de origen vienen de muchos lugares distintos entonces todo está muy mezclado pero yo reacciono como escritor para mí la verdadera patria de un escritor es su idioma yo escribo en francés tengo la suerte de haber vivido en Marruecos mi infancia mi adolescencia en un país donde se oye hablar el francés el árabe y el español todos los días y ha sido un gran enriquecimiento para mí hablo varios idiomas pero el único idioma en el que puedo escribir y soñar es el francés y esa es mi patria pero bueno también mi identidad es plural pero la cuestión del exilio me lleva a otra otra pregunta y creo que el señor Muñoz Morina debe tener elementos de respuesta durante toda mi investigación cuando llegué a España para hablar con gente hacer conferencias en todo el país me di cuenta de que finalmente España es el país que se deja desde 1492 entre las expulsiones de los musulmanes y de los judíos y luego el exilio republicano hacia Francia y otros exilios más este país no dejó de ser abandonado de alguna forma pero se se abandona al país porque la gente está obligada entonces querría saber por qué es el país que se abandona yo que estoy volviendo está haciendo Pierre Gasolini el papel de moderador que le cedo con mucho gusto disculpe pero soy periodista claro entonces es una pregunta creo para Antonio Muñoz Morina y como da la casualidad que es la que quería plantearle pues muy bien yo creo que podemos hablar del exilio tenemos que tener mucho cuidado de usar las palabras con mucha precisión porque exilio es una palabra que suena muy literaria y es y tiene que ver con muchas cosas pero hay un sentido primero y fundamental que en un mundo como este tenemos que tener muy claro ninguno de nosotros somos exiliados exiliado es el que no tiene papeles es el que sale huyendo de que sale huyendo de Siria o el que sale huyendo de Afganistán y tiene que atravesar Macedonia y tiene que y lo expulsan de todas partes y no lo quieren en ninguna parte ¿no? exiliado son esos hondureños y guatemaltecos que que van hacia Estados Unidos y se montan en ese tren terrible que se llama La Bestia que es un nombre tremendo ¿no? yo recuerdo hace hace un tiempo estaba en en México en Guadalajara y pasamos por una estación de ferrocarril y me dice el conductor que me llevaba dice aquí es de donde sale La Bestia La Bestia ¿no? esa esa invención de palabras La Bestia es el tren ese tren que atraviesa toda Centroamérica atraviesa todo el desierto de Sonora y llega a Estados Unidos es ese tren que toman los los que quieren entrar ilegalmente en Estados Unidos los que son asaltados por por los bandidos por las mafias eso eso es el exilio ¿no? con respecto a España dice España es un país que se que se abandona me hace mucha gracia cuando me enteré que que Sarkozy quería crear el Ministerio de la Identidad Nacional sonaba sonaba como como una fantasía literaria ¿no? el Ministerio de la Identidad ¿no? te imaginas una estatua y los funcionarios allí ya lo sé ya lo sé claro bien pues tenemos que tener también cuidado con con las identidades es decir España efectivamente es un país hay un libro de Henry Cayman que es un buen historiador pero es un libro muy sesgado que es sobre sobre la historia de los exilios españoles ¿no? y Cayman parece que llega siempre todo el mundo está inventando identidades esenciales ¿no? y Cayman llega como a la conclusión de que lo propio de España es provocar exilios ¿no? como lo propio de Francia es hacer vino de Borgoña o cosas así o lo propio de otros países es otra cosa ¿no? en términos de de caricatura hay un hecho que por circunstancias históricas y lo decía yo al principio en España por la contrarreforma por el lugar desdichado que que le tocó en las guerras de religión y y todo eso España ha sido un país efectivamente que ha expulsado a mucha gente ha expulsado a minorías religiosas ha expulsado a ilustrados ha expulsado a muchísimos trabajadores a muchísima gente pobre que no podía vivir y que tenía que que buscarse la vida en cualquier parte ¿no? pero España también ha hecho sus tentativas España ha tenido varias tentativas de de creación de una de una comunidad civilizada y tentativas que tenían tenían sus que eran atractivas ¿no? es decir tenemos la tentativa de de 1812 de la constitución de 1812 ¿no? que en España nace la palabra liberal en el sentido político esa palabra viene de la lengua española tenemos la la revolución de de 1868 la gloriosa ¿no? que es una es una una revolución muy avanzada que se frustra por por diversas razones entre otras por una alianza muy interesante entre la extrema derecha y la extrema izquierda que lleva al asesinato del personaje fundamental de la revolución que era el general Prim ¿no? tenemos la la tentativa de la segunda república que es una tentativa que fracasa fracasa por porque hay un contexto internacional muy desagradable y también fracasa por otra cosa porque las potencias democráticas no se molestaron en ayudar a la república española que era el régimen legítimamente establecido ¿no? yo he tenido a veces conversaciones con amigos en Estados Unidos me han dicho pero es que ustedes los españoles han tenido si si han tenido una dictadura tan larga como la de Franco sería que el pueblo español era estaba de acuerdo ¿no? o sería que hay algo en ustedes en la historia de España que lleva a la a la aceptación de la dictadura ¿no? y resulta que el 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 pueblo español tuvo que ver como en 1945 las mismas potencias que no habían ayudado a la república y le habían permitido comprar armas ¿no? y ahí la tragedia de León Blum ¿no? del primer ministro francés ¿no? cuando el comité de no intervención impide que un régimen legítimo pueda no ya recibir armas gratuitas ni nada de eso sino comprar armas para defenderse cuando en 1938 las potencias democráticas entregan en Checoslovaquia a Hitler y abandonan a la república española en 1944 una de las grandes alegrías delegadas de los españoles antifranquistas fue la noticia del desembarco en Normandía el 6 de junio de 1944 parecía que los aliados no dejarían que una dictadura como la de Franco perviviera lo dejaron llegó la guerra fría y los aliados admitieron a Franco en las Naciones Unidas en 1954 no recuerdo el año exactamente Eisenhower el presidente de Estados Unidos vino y abrazó a Franco los 53 ¿no? por ahí bueno los 53 pero el hecho es un dictador sanguinario fue abrazado fue abrazado por el presidente del país que representaba el mundo libre ¿no? entonces la desdicha española tiene en los años 70 en los años 70 España sufría cuando al principio la democracia yo recuerdo un artículo de Max Galó que decía antes de la muerte de Franco ¿no? decía probablemente lo que haya en España sea otra dictadura u otra guerra civil que era lo que decía mucha gente ¿no? porque parecía que los españoles teníamos una querencia por la a final de los años 70 y principios del año 80 España sufre un terrorismo sanguinario permanente y nuestros vecinos y compañeros de la Unión Europea todavía no compañeros de la Unión Europea pero nuestra democracia vecina Francia consideraba que los terroristas de ETA eran refugiados políticos es decir quiero decir con esto que la desgracia española no es una desgracia no es una desgracia espiritual ni congénita y yo hay una cosa de la que me siento muy orgulloso me siento militante de que he visto mi país pasar en el tiempo de mi vida he visto mi país pasar de la dictadura a la democracia del atraso al desarrollo de la intolerancia a la plena al pluralismo ¿no? he visto como mi país aprobaba una ley de matrimonio homosexual ejemplar antes que muchos otros países quiero decir y ahora España ahora España es un país ya no es un país del que la gente se va se va la gente a veces porque no tiene trabajo pero vienen muchos vienen muchos emigrantes y vienen a mí me gustaría que vinieran más exiliados ¿no? es decir que que España ha roto y la prueba es precisamente una prueba es esta ley es decir que un rey de España diga estas cosas es decir nosotros tenemos una tradición centenaria de exilios pero no necesariamente estamos condenados al exilio ¿no? yo creo que hemos algo que hemos hecho y que es fundamental es el haber el haber roto esa condena del destino del exilio integrándonos en la ciudadanía europea que para mí es la gran es decir para mí es lo mejor que ha pasado en la historia de España nunca la plena integración en la ciudadanía europea tenía una pregunta para Muxin al-Ramli a mí siempre me han fascinado los escritores que escriben en dos idiomas como mi amigo Jorge Semprun por ejemplo que escribía en francés o en español indistintamente ojo que es muy distinto a ser bilingüe yo soy bilingüe espero que lo notan pero a mí yo no me atrevería a escribir a producir literatura en castellano en mi idioma como Pierre Gasolino es el francés si yo me atrevo a escribir algo lo escribo más bien en francés entonces yo te pregunto ¿qué es lo que te hace elegir entre el árabe o el español cuando empiezas un libro? y sobre todo ¿qué es lo que cambia en tu escritura cuando pasas de un idioma al otro? ¿cómo es España vista desde el árabe el idioma árabe y cómo es Irak visto desde el idioma castellano? Es una buena pregunta y es mi escritura es el reflejo de mi propia experiencia y personalidad de hecho el primer libro que he publicado en español es Dedos de Dátiles esto no lo he escrito en español porque igual que ver igual que cualquier escritor la primera patria es tu idioma maternal lo que dominas lo que sientes pero siempre hay exigencia de que estás en otra cultura quieres integrarse en ella quieres ser parte de ella también ha sido por motivo de dinero y eso me decepcionó de hecho ha vuelto a escribir en árabe así gano en árabe dinero ahora más que publicar en español entonces este libro lo he escrito salió en árabe y en español la frase que me viene mejor en la mente o el diálogo entre personajes lo que viene lo que viene y luego lo he traducido al castellano claro que me corrigen mis amigos escritores españoles y luego el editor y eso y luego ya lo he publicado en árabe era reflexión de mi propia propia mezcla pero realmente lo que me siento más cómodo más es mi primer idioma que es el árabe ahora volvemos un poco un poco de política que a la política de España acerca a la coger y la gente adaptarla te exigen ser integrado en la cultura la ley para te dar la nacionalidad no sé pero no te apoyan en nada no te apoyan en nada por ejemplo hay premios en la mayoría de los países en Alemania en Holanda y todos mis amigos dedicados exactamente para los extranjeros que escriben en su idioma en alemán o en francés francófonos yo creo que la francofonía tiene incluso el presupuesto del Estado uno por ciento no estoy seguro de esto pero creo que hay siempre apoyo a esto en España no hay no hay ningún premio no hay ningún apoyo no hay ninguna acogida para los creadores extranjeros nosotros intentamos hacerlo en español pero luego ya sufres de publicarlo y de divulgarlo yo creo que eso hace falta porque uno vive aquí y ya quiere ser de aquí integro entero pero luego ya es difícil de publicar difícil de vender difícil la prensa escribe sobre ti pone un poco de luz un premio simbólico del ayuntamiento sirve para mucho entonces sí hace falta todo lo que hacemos los creadores extranjeros en general en España todo esfuerzo personal y esto poco de lo que sufrimos por eso ha dicho yo he publicado primero en español luego no he ganado nada yo pensaba que voy a ganar dinero ya estoy en occidente y resulta que no entonces ya he vuelto a escribir en árabe y gano y luego ya traducen ellos mis idiomas los editores pagan al editor inglés para traducir mi obra del inglés al español bueno yo quisiera dentro de un ratito poder pasar la palabra a la sala creo que queda tiempo para una pregunta cada uno si las respuestas son un poco breves yo quería preguntarle a Antonio Ángel ¿cómo es España vista desde Nueva York? quiero decir por alguien que se supone que representa por no decir que encarna la cultura española como director del instituto Cervantes a ojos de sus interlocutores entonces de pronto se siente uno español descubre uno lo que es ser español cuando se está en Nueva York ¿qué es lo que cambia? bueno yo debo decirle que yo solo fui director del instituto Cervantes dos años entonces pero pero sí he trabajado mucho he trabajado sobre todo como profesor y todo eso ¿no? yo creo que es un aprendizaje uno la patria de uno efectivamente como suele decirse de su idioma pero hay patrias o mediopatrias que también gusta tener ¿no? es decir yo escribo el español pero yo no puedo decir que mi patria no sea también la lengua inglesa o la lengua francesa porque tengo una relación emocional muy estrecha con ellas no voy a escribir una novela en francés puedo en inglés puedo escribir ensayos o cosas así pero eso no impide a que la relación es decir que habite en esa lengua hasta cierto punto ¿no? y que tiene la ventaja de cuando sales de tu casa vas a otra casa que no es exactamente la tuya pero que también es la tuya ¿no? yo hay una cosa en Estados Unidos que es es un gran invento americano que es el guión el hyphen ¿no? todos los americanos dicen yo soy irish guión american yo soy iraki american y eso es muy está muy bien el guión sobre todo el guión ¿no? dices eres americano y eres iraquí ¿en qué en qué proporción? pues no se sabe una vez cuando estás en tu casa eres más iraquí y cuando estás eres americano entonces hay esa esa fluidez ¿no? eso es una cosa que yo aprendí allí y yo en Estados Unidos a lo que he aprendido sobre todo es a ser europeo es decir yo me he dado cuenta de lo que es la ciudadanía europea lo extraño lo excepcional lo raro que es Europa lo he visto viviendo en Estados Unidos porque como sabe nuestro amigo las personas que han nacido en el privilegio de algo como la unión europea ¿no? pues los privilegios tú los das por supuesto ¿no? pero yo sinceramente lo que y a muchos a muchos europeos nos pasa es decir te das cuenta de que tú eres europeo allí esa cosa que en Europa se dice no es que la identidad europea es muy abstracta es que no hay un sentimiento de pertenencia vete de Europa y vete a un sitio donde si te pones malo y no tienes un seguro te puedes morir por la calle donde la policía te puede encerrar para toda tu vida sin ninguna esperanza donde si quieres tener una educación o algo tienes que pagar continuamente ¿no? entonces esa esa cuestión de saber que hay otra manera de estar en el mundo eso lo he aprendido yo fuera de lo he aprendido en Estados Unidos en Nueva York lo aprendí también porque quiero recordar eso que para la gente de mi generación Europa no es algo para mis hijos mis hijos van por Europa como como Pedro por su casa ¿no? pero yo no porque yo me acuerdo cuando la primera vez que salí de España y llegué a la frontera de Port Bow y había perdón de Cerver y había un gendarme allí pidiéndome el pasaporte y un pasaporte que yo había conseguido por muy poco tiempo porque estaba en edad militar entonces me daban pasaporte para dos semanas ¿no? entonces tú llegabas a la frontera y había un mundo España estaba aquí y Francia y Europa estaba allí y era una cosa que te asustaba ¿no? entonces el hecho de ver mi país y de ver Europa desde allí me ha dado una especie de apasionamiento yo soy un apasionado de Europa eso dicen que es que Europa no se siente Europa es abstracta para mí Europa no es nada abstracta para mí Europa es lo más concreto que existe quizás una última pregunta para Pierre Gasolin para que pueda dar rienda suelta a su afán por la provocación tú hablas en tu libro yo puedo hacer la provocación si tú quieres no pero eso hace cuando una hora que nos hablan hemos conseguido no hablar de Cataluña al lado de Cataluña y los judéos que quitan algunos de ellos quieren quitar España y es España que quieren retener es interesante porque hablamos de España la España que se deja y aquí es al revés los que quieren ir se nos dejan me siento muy cercano de lo que acaba de decir Antonio porque me siento europeo esta identidad europea el único problema es que es un poco abstracta ahí sí yo lo creo sobre todo para los jóvenes yo tengo estudiantes cuando les hablo tienen 20 18 o 20 años les hablo de Europa para ellos es una es Bruselas y les digo que al revés Europa es todo menos Bruselas Bruselas es para la ley y las normas pero lo esencial de Europa está en Europa hay que pasearse y les digo pasearos por Europa comparad interesados y para mí uno de los fenómenos más interesantes recientes en el plano político no solo eso moral e intelectual es el ver en los Estados Unidos entre el leadership un auténtico cambio es decir la vieja guardia de los dirigentes de los políticos diplomáticos estaba en el modelo Kissinger es decir de los europeos en origen hoy en día son asiáticos americanos americanos asiáticos son hispanoamericanos son personas que de forma general chinos de origen chino que no nos sienten no nos sienten ese trauma de los europeos que ha guiado mucho la política norteamericana creo que hay un auténtico cambio no muy estudiado salvo en Estados Unidos pero en Europa no nos damos cuenta de que van a cambiar mucho las relaciones con Estados Unidos y es que el interlocutor será mucho menos sensible más insensible les doy un ejemplo es una digresión pero bueno no me importa José Cheng académico francés notable de origen chino charlábamos hace un tiempo y le decía hablábamos del mal en la historia el problema del mal en la historia y le decía pero para usted el paradigma del horror de la barbarie y del sufrimiento es Auschwitz y me dice no para mí es Nankin Nankin la masacre de Nankin la he vivido y para muchos chinos la masacre de Nankin es lo peor que hay y sin embargo es un intelectual muy integrado etcétera me hizo entender cosas que tienen cosas relación con Estados Unidos perdón por esta digresión en tu libro Pierre citas a nuestro amigo Javier Castaño que dirigió un coloquio cuyo título era una sefarad inventada sobre el hecho de que en España donde se encuentra un baño medieval se dicen que es un mikveo judío porque claro hay que inventar huellas y rasgos de sefarad porque eso eso vende para decirlo sencillamente y tu en tu libro hablas de una sefarad imaginaria en un diálogo con David de Alberti que está aquí en la sala entonces nos puedes precisar de ese concepto de sefarad imaginaria y eso sería una buena manera de concluir hasta el momento en que tome la palabra la sala la tesis de David de Alberti es muy interesante aunque se focalice mucho en esto es cierto que hay un movimiento general pero que no es típicamente español lo primero la sefarad imaginaria sí pero incluso entre los sefardís porque toda identidad es una reconstrucción imaginaria y en todos los sefardíes hay una España fantaseada que es la de la coexistencia para otros es la de los pogromos en ambos casos es una reconstrucción imaginaria y eso está ahí para todos la dimensión turística de la vuelta a la España sefardí oficial es un movimiento más amplio y tomé conciencia hace 15 años en un momento de una conferencia en Vilna en Lituania y me pasé por Vilna con una mujer que conoce bien el lugar que vivía ahí y me decía ves estamos aquí en el antiguo gueto pero si aquí no hay nada son edificios no hay nada sí pero el gobierno decidió restaurar el antiguo gueto y hoy hay dos sinagogas en Vilna antes había 200 antes de 1939 se le llamaba la pequeña Jerusalén que tenía una actividad extraordinaria así que están restaurando todo este pasado y luego fui a Cracovia y en Cracovia ocurría lo mismo se restaura el gueto se levantan piedras luego fui a Varsovia donde se inauguró hace poco el Museo Judío que es el Museo de Polonia la historia de los judíos en Polonia es la historia de Polonia porque cubre siglos y siglos es el más bello Museo de Polonia y ahí entendí una cosa es que todos se inspiraron de un modelo del gueto de Praga Praga es una ciudad más visitada que Venecia y lo que se visita primero y puedo asegurarles que he ido muchas veces la mayor parte de los visitantes y turistas son alemanes no son especialmente judíos ni israelíes lo que se visita en Praga es el gueto el cementerio la sinagoga porque es un elemento turístico esencial creo que la oficina de turismo española o el ministerio de turismo ha utilizado también ese modelo la red de juderías está muy bien salvo que algunos arqueólogos algunos historiadores no quieren ser tomados por auxiliares de servicio de turismo porque a veces se resucitan en juderías hay donde realmente no había o en lugares donde no queda ya ninguna traza es decir no hay que engañarse ya no hay juderías ya no hay cementerios se ha arrasado con todo en cinco siglos no hay sinagogas se construyeron iglesias sobre las sinagogas así que no nos hagamos películas como decía antes pero bueno es fascinante el querer resucitar ese pasado pero no hay que hacer de ello un judeolandia como un Disneylandia como un Neuro Disney porque creo que ahí pasaríamos estaríamos dejando de lado lo esencial perdón es que es una cosa muy breve mientras hablaba el señor Azulín me he acordado de una visita que yo hice a Cracovia y me perturbaba era la primera vez que me perturbaba ver en las oficinas de las agencias turísticas en el mismo cartel la palabra Auschwitz y la palabra que se refería a un resort de esquí entonces tú decías el precio pone Auschwitz no recuerdo el nombre del sitio del esquí autobús climatizado no sé qué bien eso me perturbaba lo he visto el mismo lo he visto el mismo pero había otra cosa que me perturbaba más todavía estaba en el gueto en la plaza y veo un grupo de turistas con un guía entonces me acerco por curiosidad a ver que estaba contando el guía y el guía estaba contando algo ahí indicando yo pensé que estaba contando la liquidación del gueto de Cracovia para mi asombro el guía estaba contando el rodaje de la lista de Schindler es decir el guía no estaba el guía estaba diciendo no estaba diciendo aquí estaban las personas aquí estaban los SS no decía aquí es la escena es decir toda la destrucción del gueto de Cracovia se había convertido en el relato del rodaje de la lista de Schindler si pero tiene un nombre se llamar de Schindler según las ciudades de España los museos de la tortura que conocerán seguramente que son dan mucho miedo bueno pues hace un poco parte de si has visto algún museo Antonio alguna pregunta en la sala bueno pueden seguir si quieren hablando con nuestros ponentes puesto que la casa de Velázquez nos invita a un cóctel ahora mismo en la planta baja de este edificio muchas gracias a todos